Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Lui o Firios en las redes sociales. Como podéis ver en este vídeo es otro de los procesos de una ilustración para Inktober, concretamente la del día 18. La verdad que estoy bastante orgulloso de mí mismo con el reto de Inktober este año, ya que en comparación con el año pasado, que apenas pude hacer unas ilustraciones, en este al menos hasta el momento estoy cumplido todos los días y espero poder llegar así hasta hasta el final. Lo malo es que mi pequeña propuesta personal para este reto no la voy a poder cumplir al cien por cien, ya que resulta que la novela en la que me estoy basando en las ilustraciones, relatos de Offland, era bastante más larga de lo que recordaba y no me van a dar los días para poder ilustrarla toda como me hubiera gustado. Así que una vez que acabe el reto probablemente siga haciéndolos, ya no a este ritmo porque no voy a poder hacer todos todos los días una ilustración, ya que tengo otros proyectos pendientes, pero sí siempre que pueda seguir utilizando este este blog para completar ese pequeño reto personal. Bueno, para esta ilustración en concreto es una escena en la que Idrer, el elfo protagonista, tiene una especie de sueño o visión de sí mismo de pequeño, en la que es guiado a través de su subconsciente y bueno, es una escena bastante reveladora. Puse al pequeño Idrer exactamente con la misma ropa que lleva el Idrer adulto ahora mismo, aunque dudo mucho que el de pequeño llevara siempre exactamente la misma ropa durante toda su vida, pero bueno, era una forma de hacer ver que es el mismo. Y yo creo que para esta ilustración en concreto puede funcionar. Para esta ilustración he seguido más o menos el proceso que las anteriores, haciéndolo con un poco de rotuladores, los Promarker, tinta, las acuarelas doradas y aquí estoy utilizando para para entintar las plumillas que recientemente he adquirido y estoy empezando a utilizarla sobre todo en este proyecto. Lo malo, como podéis ver un poco más adelante, es que de repente me dejó de funcionar bien. Ahí es ya cuando empieza a no funcionar correctamente. No sé muy bien por qué. Yo creo que porque el bote de tinta que he estado utilizando, bueno, está ya llegando a su fin y no coge bien la tinta. Además, la que queda está como un poco más espesa de lo que igual debería. Entonces se queda atascado en la plumilla. Al final lo conseguí para que funcionara lo suficientemente bien como para terminar la ilustración esta. Pero a partir de entonces he estado utilizando otro bote de tinta en el que tengo más tinta y es un poco más líquida y con eso me funciona perfectamente. De todas formas, si alguien sabe por qué puede ser eso exactamente, si a lo mejor estoy haciendo algo mal o algo así, pues por favor que me lo diga. Bueno, en este punto, como podéis ver, recorté la ilustración de la hoja original en la que estaba y que se me había caído un goterón de tinta negra en la parte superior de ella. Así que lo recorté y pegué en la siguiente página. Ahí ya estoy poniendo los últimos retoques, algunas luces y un poco de gotitas con la tinta dorada para hacer un efecto así como más místico. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado y cualquier comentario o duda que tengáis, hacedmelo saber. Y muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!